Poco a poco iremos subiendo la carga, estamos muy ilusionados con esta temporada, con el míster nuevo, con compañeros que han llegado y que van a seguir llegando y seguramente que a partir del lunes tengamos dobles sesiones y nos metan mucha carga de trabajo, pero sabemos que es normal en pretemporada y lo harán lo mejor posible para llegar a tope al inicio de la liga. Sí, le conocemos muy bien, yo personalmente le conozco fuera de lo que es los terrenos de juego, el trato personal, es una persona muy cercana, de mucha confianza para nosotros y bueno, en el tema futbolístico siempre lo he dicho, que al final para mí es una incógnita porque no conozco muy bien sus gustos, sus ideas y bueno, seguramente que durante toda la pretemporada nos lo va a inculcar y seguro que el equipo va a ser capaz de adquirir sus ideas y de trabajarlas para rendir lo máximo posible. Bueno, lo que sí que es verdad es que tengo dos años aquí de contrato, he venido a hacer la pretemporada como es mi obligación y bueno, las cosas que pasen externas a lo que es el día a día y los entrenamientos se llevan desde otra parcela que no me corresponde a mí y bueno, sabemos que es fútbol y aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, está claro que yo aquí estoy súper contento, es un club y una ciudad que me lo ha dado todo y bueno, estoy muy contento, voy a entrenar aquí al 100% como siempre he hecho, sabemos cómo es esto y hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa, no solo conmigo sino con cualquier jugador. Sí, bueno, está claro que Petón es mi máximo valedor, estoy súper agradecido porque estoy aquí y en primera división gracias a él y le debo todo, entonces bueno, está claro que las decisiones las tomamos de forma conjunta y su opinión cuenta mucho para mí. Sí, bueno, sobre el papel puedo tener muchos minutos o puedo no tenerlos, al final los minutos te lo vas ganando día a día, nadie te asegura nada y lo que está claro es que esté aquí yo estoy en otro lado, voy a entrenar al 100% para ganarme los minutos semana a semana. Bueno, al final va a haber mucha competitividad, está claro, al final ha venido Eugenio y me imagino que vendrá alguien más y son cosas normales del fútbol que lo único que hace es que sea complicado de ganarse el puesto, que tengas que luchar día a día y seguro que nos sirve para mejorar individualmente nuestro rendimiento.